¿Qué tal amigos de XHPL? Soy Mari Cruz Piñón y el día de hoy les traigo las condiciones climatológicas para este sábado 6 de junio. Se espera ambiente muy caluroso por la tarde con rachas de viento que pueden superar los 63 kilómetros por hora, principalmente en Chihuahua. También existe la probabilidad de lluvias aisladas en la capital del estado y la región serrana. La temperatura máxima para el día de hoy en Chihuahua es de 40 grados, Guerrero 32 y Madera 31. Hoy en Cuauhtémoc tendremos un día soleado con una temperatura máxima de 34 y mínima de 17. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube XHPL. Soy Mari Cruz Piñón, excelente sábado, hasta la próxima.